Sí, 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 últimamente vengo aquí sin maquillar. Bueno, como habéis visto en el título, vengo a hablaros de una alternativa a la famosa Blendiful que ha sacado hace poco Tati Beauty. Yo la verdad es que no tengo nada de Tati Beauty ni vengo a haceros una comparativa de ambos productos ya que no me siento atraída por comprar cosas de Estados Unidos que al final tengo que estar pendiente de aduanas que lo más probable es que me añadan gastos de envío por pasar por aduana porque me lo paren y demás. Entonces a mí eso como que me echa muchísimo para atrás y la verdad es que no compro por eso mismo porque me da muchísima pereza todo ese trámite para, por ejemplo, en este caso una esponja que realmente he estado viendo reseñas de chicas que sí la han comprado y he llegado a la conclusión de que quería buscar una alternativa a ese producto. Bueno, para empezar tengo que deciros que yo he visto las reseñas de Rosy McNackel ¿Rosy McNackel? Sí, Rosy McNackel y Arroy80. Me fío muchísimo de sus reviews, ellas sí tienen el producto físicamente y lo han testeado entonces si queréis ver cómo funciona esa esponja de Tati tenéis que ir a esos vídeos o a otros que busquéis por internet, pero yo os recomiendo ellas porque me fío muchísimo de su opinión entonces os las recomiendo y hacen una reseña muy muy completa con mucha información y contando todo el proceso desde que abren el producto hasta que se empiecen a aplicar y demás entonces por una parte si queréis conocer el producto os recomiendo que antes de ver este vídeo veáis sus reseñas entonces yo una vez habiendo visto sus vídeos decidí que quería encontrar una alternativa porque me llamaba la atención lo que viene siendo la técnica o el método con una borla de polvos básicamente porque al fin y al cabo no deja de ser una esponjita recubierta de lo que viene siendo una tela de borla de la que estamos acostumbradas en el caso de Tati os voy a dejar por aquí alguna imagen del blog de Arroin80 que se ve muy bien el tejido, el tacto de la borla de Tati entonces yo teniendo en cuenta ese tejido he intentado buscar algo similar por Amazon y he encontrado esto ¿sabéis lo que es esto? bueno pues no es otra cosa que discos desmaquillantes reutilizables me decidí por este set porque vienen un montón a ver que yo me haga... vienen 8 borlas desmaquillantes y es que la verdad cuando la vi dije es que se parece muchísimo en tacto a la de Tati entonces dije, oye, y si aparte de utilizarlo para desmaquillar también me sirven para maquillar vienen 8 unidades, yo creo que está muy bien el set de... o sea, el precio de este set si mal no recuerdo son 13,95 y pues ya os digo, vienen 8 discos desmaquillantes entonces digo, bueno, yo lo voy a probar como si fuera la borla de Tati la Blenderful, se llama y me decidí también por este set porque vienen 4 con una textura que por ejemplo es esta que es como de pelito liso y la otra textura, o sea, los otros 4 discos vienen como con... a ver, una que se vea mejor a ver si... aquí creo que lo podéis ver mejor es esta de aquí ¿Veis? esta es como un poco con textura, como rugoso bueno, pues este es como con textura y rugoso entonces dije, bueno, como yo la de Tati no la he probado me pillo este set que tiene dos texturas diferentes y así pruebo y decido cuál es... qué textura me convence más para maquillarme he estado esta semana probando las dos texturas tanto para desmaquillarme como para maquillarme y he utilizado productos tanto en polvo como en crema tengo ya una opinión formada tanto para desmaquillarme como para maquillarme y antes de daros mi opinión quiero que vayamos viendo cómo funcionan estos discos desmaquillantes para maquillar entonces voy a hacer un maquillaje sencillo como me hago todos los días para que veáis cómo funcionan pues el corrector, la base de maquillaje un colorete en polvo polvos entonces vamos a acercar un poco la cámara para que podáis ver bien el resultado y... al lío bueno, ahora sí estamos más cerca tengo que deciros que no he notado diferencia en casa de una textura a otra así que voy a utilizar pues no sé, hecha a mí más rosa por la blanca es como muy blanca y creo que la dejaría para desmaquillarme aunque bueno maquillarse o desmaquillar según una blanca es... da igual porque al final se va a manchar entonces voy a coger esta rosa y... primeras sensaciones veo que tiene como un pelito muy largo y me parece o pensé en un momento que esto al aplicar la base de maquillaje o el corrector que son productos en crema iba a soltar pelitos vais a ver ahora que puede soltar un pelito o dos pelitos pero de verdad sorprendentemente el resultado es muy muy bueno entonces voy a poner el corrector para que veáis lo bueno de esto es que se puede modelar para adaptarlo a la forma de la cara eso es algo que me ha gustado y... me ha gustado también que yo pensaba que al ser un disco desmaquillante no iba a tener relleno y para mi sorpresa cuando abrí el paquete sí que tenía relleno o sea que aún se parece más a... a la borla de Tati así que... que genial yo lo que hago es que para trabajar el corrector lo doblo así para adaptarlo a la forma del ojo y la verdad es que lo utilizo a modo de... pues eso de toquecitos pero sorprendentemente casi arrastrando el resultado también es bastante bueno o sea estáis viendo ¿no? una de las cosas que en un primer momento ya me llamó mucho la atención es la rapidez con la que trabaja el producto es que es súper mega rápido o sea es que ya tengo el producto aplicado es súper rápido vale yo en este caso ya tengo aplicado el corrector y pasaría a la base en este caso lo que voy a hacer es que voy a ir aplicando un poco de cantidad y procedo con... igual de la misma forma voy a toquecitos pero casi voy a toquecitos por la tradición de la Beauty Blender que se trabaja el producto como toquecitos pero realmente la página de Tati lo que te dice es que para aplicar productos en crema tienes que simplemente arrastrar y eso es lo que voy a intentar hacer a pesar del deje que tengo para aplicar los productos con la Beauty Blender que es a toquecitos ya tendría aplicada la base de maquillaje mirad ya se ha manchado toda esta parte de de la borla y es que es súper rápido el acabado para mí es muy bonito es muy natural se aprecia que tengo base pero queda muy uniforme y la he esparcido súper bien y vuelvo a repetirme me llama la atención el resultado tan bueno en tan poco tiempo me resulta súper cómodo que sea tan grande porque es como que en un momento te haces así y ya tienes toda la base aplicada y bien difuminada así que es que me está gustando mucho el hecho de poder hacerlo tan rápido tan rápido me llama muchísimo la atención ahora mismo lo que haría el siguiente paso es aplicar los polvos que voy a utilizar estos de Deli Plus me encantan y voy a coger como otra sección de lo que viene siendo la borla ¿vale? la cojo así haría algo así y se queda así de manchada y esto sí me gusta es que ya os digo es como que tengo el deje de aplicarlo con golpecitos pero es que queda súper bien casi arrastrando ¿sabéis? esto sí es un uso más usual el de coger una borla para aplicar polvos entonces el valor añadido es que es muy grande y en muy poco tiempo pues has aplicado todo el polvo la verdad es que es que me está encantando el resultado es que me gusta muchísimo o sea ya tengo el polvo en todo tengo toda la base sellada con polvos de una forma súper rápida y uniforme es que estáis viendo a mí me gusta mucho como me queda es como muy rápido y queda muy muy bien a continuación yo lo que aplicaría es un poco los ojos así que voy a poner cámara rápida para que veáis como me pongo la línea negra y la máscara de pestañas porque obviamente con esto no podemos aplicarlo con la borla iba a aplicar un iluminador en polvo pero como quiero también que veáis como quedan los productos en crema no solo el corrector y la base vamos a aplicar un colorete en polvo y un iluminador en crema para que veáis un poco el resultado de ambas texturas sí es probable que muchas os echéis las manos a la cabeza porque ya me he aplicado el polvo encima de la base y normalmente no se suele aplicar productos en crema encima de ya productos en polvo aplicados pero yo me voy a saltar la norma para que veáis que la verdad es que es una borla que trabaja muy bien ese aspecto lo que voy a hacer es que voy a colocar un poco de producto directamente en la piel y lo voy a trabajar con la borla doblada con el residuo que ha quedado me aplico en la puntita de la nariz en la borla me encanta y en el arco de cupido y vuelvo a replicar en este lado podéis ver el resultado la verdad es que me gusta muchísimo el resultado con productos en polvo con productos en crema me encanta lo que os decía hemos aplicado iluminador en crema pues ahora vamos a aplicar un colorete en polvo yo voy a coger este de de NABLA es un Gloss Skin Finish Glow Polver esto sería un iluminador para pieles oscuras pero yo lo utilizo de colorete para mi piel clara y si os estabais preguntando el iluminador en crema es de Wevo de la marca Vivo perdón Vivo Vivo de la marca o sea de la colección limitada que hubo Vivo Mood la verdad es que es muy bonito y lo utilizo muy a menudo y la aplicación del colorete de la misma forma lo cojo modelo la borla cojo un poco de producto una cosa así porque pigmenta muchísimo este colorete y lo aplico en las manzanitas o sea se nota totalmente deciros que he notado esta semana atrás que cuando me he aplicado el colorete normalmente yo me suelo maquillar por la mañana a eso de las 10 de la mañana una cosa así cuando me voy a desmaquillar por la noche a eso de las 8 y media 9 de la tarde de la noche el colorete está intacto he notado que aplicando el maquillaje ya no solo el colorete sino base polvos colorete iluminador con la borla me dura todo el día aplicado intacto lo he notado o sea es que me ha llamado muchísimo la atención cuando he ido a desmaquillarme el colorete sobre todo que es lo más visible estaba intacto estaba ahí igual que cuando me lo había aplicado recientemente por la mañana o sea es que es que es increíble así que no sé es que estoy la verdad para mí está siendo un descubrimiento maquillarme con con la borla sí que es cierto que no he probado la de Tati pero llegados a este punto deciros que creo que no me hace falta probarla ya os digo que este colorite iluminador pigmenta muchísimo y me he pasado así que lo que voy a hacer es coger una parte limpia de la borla y voy a intentar retirar un poco de producto y para acabar con el maquillaje me voy a aplicar un labial en este caso me voy a poner este de pórpura que es el número 12 el red giant y creo que va como muy en juego con lo que llevo hoy así que cámara rápida porque obviamente el labial tampoco se puede aplicar con la borla y vamos a las conclusiones bueno chicas como estáis viendo ha resultado un maquillaje súper rápido a priori lo que primero me viene a la cabeza es que me ha gustado mucho el tema rapidez y como consecuencia lo bien integrados que quedan los productos tanto en crema como en polvo aplicados con una borla y ya no es solo una borla es que es un disco desmaquillante o sea que tiene como varios usos lo podéis usar para maquillarte y desmaquillarte si hablamos de este disco como un disco desmaquillante tengo que deciros que me está gustando más que utilizar un algodón desmaquillante con un producto desmaquillante yo lo que hago es que mojo la borla en agua hasta que está muy empapada y la escurro una vez que está escurridita me voy retirando el maquillaje me retira muy bien la máscara de pestañas el delineador toda la base de maquillaje y solamente con agua siento que me deja la piel muy limpia y los primeros días me desmaquillaba y luego me me lavaba la cara nuevamente con agua y jabón después de unos días y dándome cuenta de que solamente utilizando el disco el resultado es que yo notaba mi piel super limpia y super fresca he omitido el paso de agredirla con el jabón porque es verdad que en invierno noto como que se me reseca mucho la piel sobre todo por la zona de los párpados y entonces solo con agua y el disco me retiro el maquillaje por completo a la hora de lavarlo tanto usándolo como disco desmaquillante como borla para maquillar he notado que con agua fría me cuesta más retirar todo el maquillaje de la borla entonces con agua templadita y frotando una pastilla de jabón hago varias veces así sale todo el jabón y sale con todo el maquillaje y se limpia muy rápido este set como lo compré como discos desmaquillantes vienen con su bolsita para meterlos todos cuando estén sucios y meterlos en la lavadora que pasa que a mi el tema de meter los discos llenos de maquillaje en la lavadora con ropa interior o ropa y demás no me hace mucha gracia entonces yo lo que hago es que termino de desmaquillarme y lo lavo en el baño directamente tengo una pequeña perchita donde lo coloco y al día siguiente está totalmente seco tienen un lacito aquí pequeñito para poder colgarlo que me parece muy apropiado y comparando lo que es la borla como tal para maquillar con cualquier utensilio que estemos acostumbrados como la beauty blender o una brocha de maquillaje deciros que ahora mismo me quedo con la borla me quedo con la borla porque me ofrece rapidez es que ya lo he dicho muchas veces en este vídeo pero es que me ha gustado mucho lo rápido con lo que maquillándome con esto entonces tengo que destacarlo porque es que me ha llamado mucho la atención y como consecuencia lo bien que quedan los productos integrados y con esa rapidez o sea recuerdo que cuando uso la beauty blender tardo muchísimo en trabajar la base y en cambio con esto no llego al minuto y ya la tengo aplicada y no llego al minuto y ya tengo los polvos y no llego al minuto y tengo iluminador y coloretes aplicados y super bien y también noto que no absorbe demasiado producto por lo tanto no hay que aplicar muchísima cantidad y me duran los productos mucho más a lo largo del día que aplicándolo con brocha o con beauty blender así que para mí ha sido un descubrimiento repito que yo no he probado la blender full de Tati tampoco es que me llame la atención después de haber visto los resultados de estos discos y la verdad es que ahora mismo me quedo con esto la borla de Tati es una más o menos de este tamaño en forma de corazón si no me equivoco o no en forma de triángulo perdón con los piquitos enredondeados y viene una grande y una igual pero chiquitita para llevarla en el bolso y son creo que al cambio en euros unos 18 20 euros aproximadamente mientras que 8 borlas de esta con dos tipos de textura diferentes me han costado en Amazon con la bolsita para lavar 13,95 así que a mí me ha merecido más la pena este descubrimiento que probar la la borla de Tati así que bueno pues si os encontráis en la en la duda ¿no? de si os apetece hacer un pedido a Estados Unidos con el riesgo de que os paren el pedido en aduanas y demás y os resulte un rollo y finalmente no vayáis a hacer el pedido pero que os sigue llamando la atención en lo que es la técnica de maquillarse con una borla de estas características chica yo voy a dejar en la cajita de información el enlace a estos discos reutilizables de maquillante que como os digo podéis utilizarlo también para maquillar y otro beneficio que que yo le añado es que voy a dejar de utilizar los algodones porque ya os digo que siento que son estos discos reutilizables mucho más respetuosos sobre todo con la zona de los ojos yo que siento que ahora en invierno mis ojos son súper delicados y el algodón tradicional no es que me haga daño pero sí que siento como que es un poco más agresivo con la piel de esta zona y esto en cambio cuando termino de desmaquillarme es como oh Dios mío que gustazo o sea es que te sientes como la piel nueva o sea que es que me gusta que me está gustando mucho probar esto y ha sido un descubrimiento así que bueno me gustaría saber en los comentarios que os ha parecido si os ha entrado el gusanillo de probar las borritas estas o por el contrario ya habéis probado la de Tati y os parece que esto no tiene nada que ver que me lance con la de Tati no sé comentadme que os ha parecido a mí ya os digo el tema rapidez y lo bien que queda me ha encantado así que bueno pues si os animáis a probarlo por favor dejadme en comentarios cuál es vuestra experiencia porque la verdad es que me gustaría saber mucho qué os ha parecido y si coincidimos en en opiniones así que pues nada eso que tenéis libertad abajo en los comentarios recordaros también que estoy súper activa en Instagram me encantaría que pasarais por allí y que también estoy subiendo posts alternativos en mi página web donde podéis encontrar toda la información también para escuchar mis podcast donde todos los tenéis disponibles y cómo podéis hacerlo mi último podcast ha sido el autocuidado fue el lunes pasado suelo publicar cada 15 días podcast así que la semana que viene habrá nuevo podcast también todo esto toda esta información y todos los enlaces a mis redes sociales los tenéis en mi página web www.nuriaespaciopersonal.com os espero por allí en las redes sociales y el lunes que viene nos vemos nuevamente aquí con un nuevo vídeo a las 6 de la tarde os mando millones de besos y nos vemos muy 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 pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.